Claro, tenés razón, que es un buen momento de la Argentina, toca Acuña, recién Depol se quedó acomodando creo que el vendaje que tiene sobre su pie derecho, con su pierna derecha, va saliendo con la pelota Otamendi, Otamendi toca para Romero, tenemos 34 minutos, toca Romero, Romero para Leo, ya le va a quedar una fuera del área para que arremate, ganó Depol, mente Depol termina perdiendo con Brin, Brin toca para Memphis Depay, lo corre Messi a Depay, pelota Depay para Gampo, bien parado el fondo argentino con Otamendi, Otamendi para Molina, ahí va con la pelota Molina, bien Molina, la tiene Molina, lo va a encarar a que siempre Molina, Messi de frente, pelota para Leo, ahí la tiene Leo y empieza a gustarme, lo encaró a que va, Messi pegale, ahí va Leo, gran pelota Molina, gol, 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 argentino, 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 hasta el alba argentino, Molina, Nahuel Molina, decíamos buen partido de Molina, ahora déjenme quedarme Messi, tomó la pelota entre tantas piernas naranjas, no sé cómo hizo para verlo, sólo los genios pueden ver a alguien que no se ve, sólo estos tipos que tienen una manera especial de jugar al fútbol, una forma increíble de verlo que no se ve, porque la metió entre un mundo naranja, Apareció Molina, quedó cara a cara como el arquero Y definió como un 9 Señores, Leo, Leo primero la armó Entregó la pelota entre 1, 2, 3, 4 Vaya a saber cuántas piernas naranjas Lo habilitó a Molina Que quedó cara a cara con el arquero Y ante la salida del arquero la tocó despacito Sereno, como si fuese el mejor 9 de la historia de la Argentina Para marcar el primer gol del encuentro Vamos selección, vamos Argentina Argentina 1, Holanda 0 Molina Un golazo, un golazo Nosotros le habíamos marcado la posición de De Paul tirado hacia adentro Pero subía Molina permanentemente por la derecha junto con Romero La jugada de Messi, la habilitación Pero la definición y la llegada por sorpresa del lateral argentino En algún momento mencionamos Argentina puede atacar por los costados Atacó por los costados y llegó por adentro Para llegar a la ventaja Casi la roba Messi Termina tocando para acá el jugador Bandai Pelotas largos de aquí para Gampo, señores Argentina 1, Holanda 0, Marcelo Benedetto En el arranque del partido le dijimos que Molina estaba bien Que Molina estaba seguro con la pelota Quieren que les diga algo, definió la Messi Permítanme la exageración porque recibió la pelota con zurda La acomodó, se perfiló y definió ante un pase sensacional Que solo lo puede hacer el mejor de todos Lionel Messi, Argentina gana emocionalmente arriba La buscaba Macalester, domina Acuña, la tiene el huevo Ahí va Acuña, siempre el huevo, mete el centro Acuña No espera ahí, penal Señoras y señores, penal para la Argentina Penal, penal para la Argentina Los arribaron a Acuña Penal para la Argentina No hay duda, eh Si no hay duda, lo barrio abajo Penal para la Argentina Señores Valeo Penal para la Argentina Va Messi para darle No hay dudas, hay penal para la Argentina Claramente fue penal, pero otra subida Excelente, con timing de Acuña Para llevar a la rastra dos futbolistas de Países Bajos No estaba obligado a la definición No estaba obligado con la subida A buscar el remate Enganchó Cuando enganchó por segunda vez Le cometieron la falta Valeo Penal para la Argentina, señores Hay penal para el seleccionado nacional Toma Carrera, leo para darle El requiero no perder, habla Y ahora Nooper Messi no lo mira Es enorme Nooper Messi mira para otro lado Señores, hay penal para la Argentina 1 a 0 el partido Cuartos de final de la Copa del Mundo Valeo para este penal Algo le dice De Jong Guarda que De Jong Algo le dijo a Nooper De Jong que fue compañero de Leo en el Barcelona Algo le dijo a Nooper Señores, ahí va Leo Hay penal para la Argentina Va Leo para darle Cuarto de final de la Copa del Mundo Toma Carrera, leo Ahí va Leo Messi para darle Va Messi Salta el arquero Messi no lo mira, insisto Penal para la Argentina Va Leo El arquero se agacha, se levanta Vuelve a mirarlo Nunca levantó la mirada Leo Ahí va Messi para este penal 1 a 0 está el partido Toma Carrera Leo Va Messi para el penal para la Argentina Cuarto de final de la Copa del Mundo Valeo Ahí va Messi Messi Messi, 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 Messi Messi, cantalo, 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 cantalo ¡Gol! Gol Valentino, argentino, argentino hasta el alma, si hasta el alma argentino Messi Messi siempre Messi una y mil veces Messi en mil vidas Messi señores, caminó a la pelota nunca, miró el arquero que se quedó parado porque creo, pensó que la iba a tirar hacia el medio Messi la acomodó con su zurda contra el palo izquierdo del arquero para marcar el segundo tanto en estos cuartos de final de la Copa del Mundo sigamos soñando juntos sigamos soñando juntos y a la par, Messi en su mundial, Messi el mejor del mundo por escándalo dice que Argentina le gana Holanda por 2 a 0 Argentina 2, Holanda 0 Messi, Messi, Messi siempre Messi el arquero le había hablado, le había conversado le había pedido cosas todo de broma todo en serio hasta que Messi fue a la pelota amagó el arquero se fue para un lado y la pelota empezó por el otro quiero marcar algo de esta selección cuidado con Martínez que puede cometer penales guarda ahí está Digo Martínez se pelea con Tellon tiene que haber sancionado falta en contra del arquero argentino porque si no se complica todo pero está a su largo de no per contra el círculo central para allá va Pesela la saca Pesela Van Dijk de cabeza Tellon para buscar Rotomendi para marcar la pelota quedará para el Digo Martínez el árbitro tiene tanta culpa por eso te digo esto era falta que la cobraba en otro momento penales señores habrá penales bueno tenemos penales definición desde el punto penales Argentina lo más importante que lo había arrancado emocionalmente muy abajo enojado con el árbitro se recuperó en el alargue lo terminó jugando físicamente muy bien era un tema también a resolver y futbolísticamente terminó arriba debemos pensar cómo comenzó esta historia esta historia comenzó 0 a 0 esta historia después se fue escribiendo con la mejor letra con la mejor ortografía por parte de los argentinos estuvieron 2 a 0 arriba y lo tenían definido bueno la historia dice que Países Bajos alcanza la igualdad en 2 y en la última jugada la última jugada conquista el gol y Argentina la última jugada devuelve el palo otra vez los penales como la de Mascherano mirá Marce la actuación del equipo argentino hoy fue sobresaliente para mí jugó un muy buen partido claro aparece un gol para mí un gol de otro partido el de cabeza entramos en una confusión una locura en la que entra cada vez que le hacen un gol a Argentina pero en el balance global se va Argentina termina redondeando un buen partido uno se queda con el final y ahora viene esta etapa la que tiene que estar lúcido el equipo Dibu Martínez vamos Dibu vamos selección vamos Argentina tocó sufrir para mí injustamente injustamente porque el equipo argentino hizo un partidazo en un ratito nos volvimos locos pero además el árbitro elaboró mucho increíble bueno vamos a ver hay penales veremos en qué arco se patea ¿con quién cambió Botínez? sí, porque se resbaló en la primera Messi estuvo no digo cansado porque uno no puede saber cuál es el estado físico de un jugador a 100 metros de diferencia o de distancia pero de todas maneras estuvo mucho más inactivo en esta segunda parte del suplementario tiene que entrar nuevamente en el partido y la puerta se le abre a través de la ejecución de un penal empieza a tomar importancia Martín Tocali es el entrenador de arquero el grito levanta a la gente Dibu Martínez Martín Tocali que tiene todo anotado del otro lado igual claramente están todos preparados pero es el momento que siempre los jugadores te explican que no lo quieren vivir pero que también a la vez le genera una responsabilidad extra señores Messi y Bandai aquel arco creo que el arco que tenemos a la derecha el arco que tenemos a la derecha se van a patear iba a decir donde están donde hay menos holandeses en realidad está lleno no para el otro lado van están sorteando el arquero holandés salió disparado para el arco que tenemos hacia la izquierda van para el otro lado bueno señores definición desde el punto penal como Brasil Croacia el partido se define por penales hay penales atención vamos a estar creo que empieza Bandai empieza Bandai esperemos que lo grandote no tenga la misma puntería que con la cabeza vamos vamos Dibu va Bandai primer penal primer penal para Holanda va Virgil Bandai lo conoce y mucho de Inglaterra vamos Dibu va Bandai primer penal para Holanda vamos Dibu va Bandai corta distancia toma carrera Bandai va Bandai vamos Dibu Bandai primer penal Bandai atajó Martínez atajó Dibu Martínez carajo atajó el primero atajó Dibu vamos todavía Messi para el primero de Argentina increíble como lo vio se tiró a la derecha pero convencido arengando a toda la gente valeo va Messi primer penal para Argentina en el partido fíjate Deion 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 le señaló fíjate a Deion le marca le marca fíjate yo creo que lo único que le falta al árbitro adelantamiento si si cobra eso no 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 el árbitro ya cobró pero bueno si lo llaman y le dicen en el bar se puede ver tal cosa por suerte acá no lo venden mejor va Messi ahí va Leo vamos Leo Messi va Messi ahí va Leo no lo mira Arquero va Leo gool argentino 1 a 0 en penales te digo rematar un penal como este de Messi de Messi en una final en una copa del mundo es increíble acarició la pelota y se le puso un costado increíble propio de la jerarquía de Messi que ya había pateado uno y otra vez lo vuelve a engañar al arquero este 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 vamos con este Dibu vamos 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 con este va Bergui vamos Dibu señores ahí va Bergui va el zurdo Bergui y atajó Martínez atajó Dibu Martínez señores atajó Dibu Martínez señores vamos vamos carajo vamos atajó Dibu Martínez extraordinario una atajada extraordinaria del arquero argentino la confianza que se tiene voló antes salió antes por eso llegó antes va el segundo increíble lo que contagia con la gente el Dibu Martínez paredes vamos Leandro va paredes señores notables Dibu Martínez tapó los dos penales va paredes va paredes segundo penal para la Argentina va paredes ahí va Leandro el arquero se mete dentro del arco va paredes ahí va Leandro paredes 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 gol argentino dos a cero en penales va el tercero para Holanda esto es elegir el destino de la pelota elegir precisamente el lugar y pegarle y pegarle a ese lugar eso es lo que hizo Paredes que va adelante había que pegarle fuerte así como le pegó paredes Kupnayr vamos todavía vamos Dibu atención vamos Dibu Martínez atajó los dos un monstruo de arquero Bakum Kupnayr mirá cómo está Dibu mirá cómo está Dibu le salta la línea Bakum Kupnayr ahí va Kupnayr gol de Holanda se le quedó clavado se le grita en la cara el número 20 gol de Holanda se quedó parado cuando quiso movilizarse ya era tarde mirá los saludos Otamendi Otamendi señores Otamendi tercer penal para la Argentina dos a uno en penales ahí va Otamendi ah Montiel 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 ahí va Montiel toma carrera baja Chete Montiel gol gol argentino y ataja Dibu vamos a la semifinal vamos el penal para Holanda cuarto penal para Holanda te voy a dar un dato huevo es no hubo teneres afuera no hubo desviado señores se ataja se ataja besa el arco Dibu Martínez besó el palo besó el otro palo saluda al árbitro le tocó la cabeza al árbitro se ataja Dibu vamos a la semifinal se ataja Dibu semifinal vamos atención se ataja Dibu semifinal mira el disparo con Holanda con Holanda si mete Enzo quien va Enzo si mete Enzo Argentina es el final digo bien lo saca lo saca Dibu Martínez el número 22 Tanfri que le hablaba Enzo Fernández bueno señores va Enzo Fernández si mete Enzo en las semifinales para Argentina va Enzo Fernández atención va Enzo Fernández toma carrera Enzo va Enzo Fernández atención si mete Enzo Fernández de Argentina juega la semi va Enzo Fernández no lo mira nunca el arquero ahí va Fernández va Enzo 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 Fernández se corre un poquitito a la izquierda Enzo afuera 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 no importa puede atacar Dibu erró Enzo se ataja Dibu atención tal vez tal vez esté en las manos de Dibu tal vez esté en las manos de Dibu va De Jong tal vez tal vez tenga que ser el héroe tal vez en las manos de Dibu Martínez está la chance de la semi vamos Dibu atención De Jong se ataja Dibu estamos De Jong De Jong Gol de Landa Gol de Landa Lautaro Lautaro para el último Lautaro para el quinto señores si mete Lautaro se acaba bueno el último para Lautaro le queda el penal más importante señoras y señores ahí va Lautaro Martínez va Lautaro sacan cuentas los jugadores argentinos afuera va Lautaro Martínez atención señores y Lautaro vete va Lautaro para el penal Lautaro para el penal de la Argentina toma carrera Lautaro acomoda la pelota le habla el arquero rezan los jugadores argentinos va Lautaro va Martínez toma carrera Lautaro ahí va Lautaro ahí va Lautaro si entra jugamos la semi Lautaro gol 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 argentino 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 Lautaro Martínez Lautaro argentino juega la semi final de la copa del mundo tenía que ser no podíamos sufrir tanto no hacía falta no merecíamos sufrir de esta manera era una injusticia contra el partido contra el partido estaba ganado en los 90 Lautaro Martínez señores de penal en una noche épica que digo señores argentina semifinalista de la copa del mundo Lautaro Martínez vamos Argentina vamos selección que manera de sufrir amigo mío argentina la semifinal del mundial fue realmente fue realmente una victoria por la que había trabajado a lo largo de todo el partido de forma superior a su adversario de todas formas lo sabemos se pusieron 2 a 2 le costó muchísimo a Argentina poder alcanzar esta victoria final yo creo que tiene los méritos suficientes como para adjudicarse esta victoria y seguir en la copa del mundo porque si uno suma todos los minutos jugados en el partido en la larga y en la ejecución de los penales la Argentina había sido superior esperemos que no le expulsen a nadie porque se agarraron con los jugadores de Países Bajos alguno que habrá cargado hubo otro que habrá reaccionado pero más allá de ello hay que tener tranquilidad porque el futuro está abierto quiero marcar algo de esta selección que tiene que ver con el temple para recuperarse para levantarse porque hubo un partido que Argentina lo jugó muy bien tuvo un momento de desconcentración ese momento que le marcamos a veces que queda aturdido ante un gol y sin embargo acá se levantó en el alargue con el tema físico con el desgaste con el esfuerzo pero fundamentalmente con la cabeza y con el juego Argentina pasa merecidamente señoras y señores no valía sufrir tanto porque Argentina merecía haberlo ganado en los 90 no valía pero no valía que no valía que no valía sin embargo es una vez Gracias.